La conocí un domingo, hablamos de pasear, le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé, pero al otro domingo, de nuevo la encontré. Y así comienza nuestro amor, de primavera, como las rosas del rosal. Te llamas el real, entramos juntos a la iglesia, volvés en el real. Entramos juntos a la iglesia, volvés en el real. Tu nombre nunca olvidaré, mi linda Celia, oh Celia.